Quiero que encuentre ese tipo, y una vez que lo ponga frente a mí, lo demás va a ser asunto mío. Le aseguro que usted y José Luis Álvarez van a estar frente a frente más pronto en el conciencia magnífica. Y su espero. Buenas tardes, Antonio. No prefieres que te llame José Luis Álvarez. Es mejor que no intentes nada porque aquí te quiero. Este viernes, canal de las estrellas.